Señor, la misión sigue según lo planeado. ¡Perfecto! El plan está saliendo tal como yo lo planeé. Lo siguiente es muy simple. Cuando los villanos tomen venganza de los héroes que los derrotaron y de los que los humillaron, todos sabrán, conocerán, el nombre del gran y poderoso Luis Bloch. Que nunca está cuando lo necesito. ¡General Zaytrock! Estoy aquí, señor, debajo suyo. Informe de avance. En realidad, tropas, señor. Solo tenemos tres. Eso, lo que sea. Informe de avance. Emperador, le presento a nuestra tropa. Presentación, general. Soy el general Al, general del escuadrón Alfa de los Zircorians. Este es el sol, es la tropa. Listos, poderosos, feroces, inteligentes, rudos y algo feos. Pero, general, ¿para qué estamos nosotros? Son el plan A. Porque si ustedes fallan, se iniciará el plan B. ¿Cuál es el plan B? Que si ustedes fallan, lo haré yo mismo. Gracias.